Los creadores de este respirador han trabajado fuertemente para que el producto que van a entregar a la Caja Costarricense de Seguro Social cumpla con todos los parámetros para atender a los pacientes infectados por el COVID-19 y están realizando pruebas con cerdos. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, de manera que la programación de la frecuencia respiratoria del aparato coincidiera exactamente con la frecuencia respiratoria del animal. También la cantidad de CO2, de dióxido de carbono en la sangre del animal. El prototipo ya había sido sometido a unas pruebas con modelos robóticos en el Centro de Simulación en Salud de la Escuela de Enfermería de la UCR y aún falta. Falta todavía una tercera prueba. Por recomendación de los médicos de la Caja que nos están supervisando, que están supervisando estas pruebas, ellos quieren seguir un protocolo de unos españoles en el cual el equipo tiene que estar ventilando al animal durante 72 horas seguidas. Para realizar esta prueba de 72 horas, se contará con el apoyo de estudiantes de medicina de la UCR, que por turnos proporcionarán la respiración a los cerdos. Y posterior a estas evaluaciones, el respirador será aprobado en seres humanos. Se espera que el prototipo sea entregado a la Caja Costarricense de Seguro Social a finales de mayo para su aprobación. Mandamos a comprar a través de una donación de la Embajada Alemana los primeros componentes para construir ya los primeros respiradores. La Embajada Alemana donó 25 mil euros para eso. Hasta el momento, en el proyecto se han invertido aproximadamente 10 mil dólares, Los investigadores han contado con el apoyo de empresas privadas y de la Embajada Alemana.